El pueblo de Copándalo de Jiménez, Michoacán, se viste de gala en la ciudad de Oxnard, California, hasta 23 de abril. Para recibir a nuestro párroco el señor Javier Guzmán, y el 28 de abril, Gran Bangle para recaudación del fondo de nuestra iglesia en los doce nombres. Llega desde Papasquiano, Durango, ¡Los bondadosos! La cara de ángel, mi cara de ángel, di que no es cierto. Del Cañón de Juchipila, los originales sagitarios. Ven, para que goces mi sufrir. Y para gente alterada, la reina del corrido, Ashley Pérez con banda. Todos no entienden, pues no hablan chino. Y la banda que manda, con el patrón. Además, puro movimiento alterado con los efectivos de arranque. Y en un mano mano entre los DJs de Compadro Yudiana Sound, DJ Grimm, Sonido Imperio, Sistema Jaguar, y Roger Sound Master. Recuerda este 28 de abril, a beneficio de nuestra iglesia en los doce nombres, y celebrando el cumpleaños de nuestro párroco el señor Javier Guzmán, Los bondadosos, los originales sagitarios, Ashley Pérez, Bond el Patrón, defensivos de arranque, DJ Grimm, Sonido Imperio, Sistema Jaguar, Yudiana Sound, y Roger Sound Master. Recuerda que con Pándalo de Jiménez, y nuestra iglesia te invita.